Rápidamente nos conectamos junto a nuestra compañera Adriana Peralta en Exteriores, que tiene algo importante que decirnos. Adelante, Adriana. Así es, chicas, compañeras y queridos televidentes. Mucha atención porque empezó una llovizna en el norte de Guayaquil. Por eso me ven aquí con mi paraguas, respectivamente. Por otra parte, pues a repetirles la información que también es de mucha relevancia, no solo para Guayaquil, sino a nivel nacional. Un excelente trabajo que ha realizado la policía tras meses de labores investigativas encabezadas por la Unidad de Investigación Antidelincuencial. Se desarrolló en el noroeste de la urbe porteña, específicamente en la cooperativa Sergio Toral, donde se dieron varios allanamientos. Aproximadamente fueron 10 casas allanadas y como resultado, 7 personas aprehendidas, que pertenecerían a una peligrosa estructura criminal. También se detuvo al cabecilla de la misma. Más detalles en el siguiente reportaje. Veamos entonces. Tras varios meses de trabajos de inteligencia por parte de la Unidad de Investigación Antidelincuencial, se logró desarticular una peligrosa organización criminal, que sería la responsable de muertes violentas, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, atentados con uso de explosivos y otros delitos, perpetrados en los últimos meses. Durante la redada policial, con respaldo de efectivos del GOE, JIR, HUMO, ELGON y otras unidades más, los agentes de la UYAD, en coordinación con la Fiscalía, allanaron más de 10 viviendas, igual número de boletas de captura, en contra de los integrantes de esta estructura. Al menos 6 personas fueron capturadas en los inmuebles intervenidos. Informó Jorge Salazar. Es así que los agentes policiales, amigos televidentes, capturaron a este cabecilla de dicha organización criminal y al segundo al mando también, entre otros secuaces. A esta hora de la mañana, todavía la policía no se pronuncia de forma oficial, pues entendemos que se siguen realizando algunas tareas de pronto, tal vez otros allanamientos, pero hasta ahora son 7 personas detenidas con indicios vinculantes. Recordemos que estos trabajos se realizaron en el sector de Sergio Toral. Posteriormente, ya pasarán a órdenes de las autoridades competentes y estaremos atentos, asimismo, de la resolución de fiscales y del juez a quien le toque atender este caso. Es la noticia que se genera a esta hora de la mañana. Más información con ustedes desde Estudios. Adelante.